Bienvenidos a una emisión más de Arte en Casa, gracias a todos ustedes por esa sintonía y por estar allí al otro lado de sus pantallas cumpliendo esta cita con el mundo de las manualidades. Hoy vamos a tener un proyecto bien interesante, un proyecto que ustedes han pedido a través de las redes sociales, así que muy muy pendientes. Por supuesto una invitada maravillosa, le damos la bienvenida a nuestra tallerista Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jazz, ¿cómo estás? Muy bien y por supuesto felices de tenerte nuevamente aquí en el programa. Qué rico estar aquí otra vez. Hablemos un poquito del proyecto que vamos a tener para el día de hoy. Hoy vamos a jugar mucho, vamos a aprender a ayudarles a nuestros niños a perder el miedo a toda la parte de los globos. Vamos a trabajar una abeja con una base que nos va a servir también para el centro de mesa, pero es muy sencillo, muy fácil y pueden disfrutarlo mucho. Bueno, muy bonito y proyectos que ustedes nos piden, proyectos muy fáciles de realizar. Los invitamos así para que ustedes nos acompañen a ver el listado de materiales para el día de hoy. Ya tenemos nuestros materiales listos, así que los invitamos para que nos acompañen a nuestra mesa de trabajo el día de hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar las dos porque tú también vas a hacer tu propia abeja. Te pido por favor no dañar los infladores y trabajamos juntos, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ese es el tuyo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inflar un cuarteto, tú lo vas a inflar en estos tonos y yo lo voy a inflar en estos tonos. ¿A cuántos bombazos? Lo vamos a inflar a 10 bombazos. A 10 bombazos, ok. Recuerden siempre tomar sus globos, ponerlos en la mesa o sobre la mano y darle redondez. Mira cómo queda redondito, perfecto. A ver cómo nos va el día de hoy. Esta base que vamos a realizar el día de hoy, profe, vamos a realizar una abeja, ¿no? Pero nos sirve también para realizar otro tipo de figuras o solo la abejita. No, para otras. Igual, la idea es que ustedes vayan aplicando todo lo que vamos aprendiendo para diferentes proyectos. Eso es lo importante, ¿no, profe? Después de que se le pierda el miedo a manejar los globos y que ya tengamos un poquito de técnica, pues ya va a ser mucho más fácil realizar diferentes tipos de decoraciones y pues ya va también de acuerdo a la creatividad que cada uno tenga en sus hogares. Vamos a trabajar siempre mucho colorido. Cuando vamos a trabajar para niños es importantísimo trabajar mucho color. Aquí está. ¿Cómo vas? Aquí, profe, yo creo que bien. Ok. Aquí yo les estoy comprobando que todos podemos trabajar globos. Nadie está incapacitado para hacerlo. Bueno. Aquí tenemos nuestro cuarteto. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí me falta, entonces. Aquí nos falta amarrar. Entonces. Este sí me da un poquito duro el amarre. No, pero ya aprendió a amarrar y hacer todo eso. Ya casi, profe. Me falta es como tener la misma agilidad que tiene usted, profe. Yo sí. No, todo eso se va aprendiendo. Bueno. Aquí cruzamos, entrelazamos y vamos siempre a procurar que nos queden los colores intercalados. Esta va a ser la base de la abeja tuya. Y esta es la base de la abeja mía. Perfecto. Vamos a poner esto por un ladito. Vamos bien. Vamos bien. Primera parte superada. Tú vas a tomar un globo cafecito, va a tomar un globo verde y vamos a hacer una flor. ¿Una flor? Una flor. Oh, por Dios. Entonces, ¿cuántos bombazos aquí, profe? Vamos a inflar. Casi a totalidad dejamos más o menos. Ok. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la mitad. Amarra. ¿A qué? No había visto ese paso, profe. Ese paso estábamos ahí perdiendo. Omití este paso. Ok. Aquí. Listo. Amarramos. A la mitad. Jalas. Apretas acá. Sin soltar. Vas a girar. Ahí está. Listo. Que te quede así. Ahora. Vas a medir más o menos que te queden tres secciones igualitas. Ok. Ya sé cuál vamos a hacer, profe. Ay, no. Ya me asusté. Les quiero contar una cosa. Esta flor, esta flor se dificultaba mucho. A mí se me dificultaba mucho incluso. Porque resulta que cuando hacíamos el pliegue de la mitad, medíamos, pero no partíamos. ¿Sí? No la partíamos. Simplemente la medíamos y ya. ¿Qué pasaba? Cuando tú ibas a hacer el giro del centro, este pliegue movía el aire para un lado y para el otro. Lo que hacía que se dificultara más. Entonces era más difícil hacerlo y por lo general se rompía. ¿Sí? Con este pliegue. Con este pliegue es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a medir tres secciones iguales. Que nos queden más o menos iguales. Entonces vamos midiendo hasta que encontremos más o menos la medida que nos quede igual. El secreto está en eso, en que ustedes no dejen... ¿Aquí desenrosco? Sí, te tienen que quedar iguales. Entonces, suelto acá y suelto acá. Sueltas ahí. Perfecto. El secreto está en que ustedes no dejen ninguno sin enroscar. Y acá lo que vamos a hacer es girar. Sacan aquí el dedo, sacan aquí el otro dedo. Yo creo que debe estar haciendo una cara de tragedia, profe. Aquí se reventó uno. Se reventó. Por lo general se nos revienta uno cuando giramos. Y aquí yo voy aquí. Listo. Une estos tres con estos tres. Oh, por Dios, profe. Entonces, ¿tengo estos tres? Sí. ¿Meto el dedo? Sí. Ajá, acá. Sí. Y a estos tres también. Acá. Sí. Sí, y ahora... Ahora, únelos. ¿Cómo? Únelos. Y con una sola mano lo coges y lo giras. Ay, profe, esto se necesita fuerza. Ya no puedo. Tú puedes. Ahí. Y ahora lo vas a girar. Esta parte la vas a girar. Los tres. Listo. Esta es una flor que es muy fácil de hacer. Lo que pasa es que nos complicamos mucho haciéndola. Por lo que te digo, cuando hacíamos la parte de la división, no hacíamos la torsión. O sea, al no hacer la torsión, el aire se movía para un lado y para el otro. Y por lo general, cuando se rompe, no se rompe por eso, sino se rompe al sacar la mano. Bueno, cuando tú sacas la mano, ahí en ese momento es cuando ella rompe. De resto, nunca más. Si tú quieres, lo que haces es que jalas el pedacito que se te rompió, como aquí en este caso, y lo aseguras. ¿Para qué? Para que el aire no se vaya a salir y no nos vaya a dañar... Nuestra flor. Nuestra flor. Pero entonces, en este caso, ¿estaría bien si nos queda de cinco pétalos o si nos queda de los seis pétalos? Sí, lo tendríamos que repetir si nos queda de cuatro. Ok. Si se rompen dos, ahí sí, nada que hacer. Bueno, entonces, para las cabecitas vamos a utilizar globo R6 rojo. ¿Te acuerdas técnica de manzana? Ah, sí, señora. Cuatro. Entonces, el aire, el amarre no va hacia arriba, sino hacia abajo. Vamos a tomar un globo de cualquier tono y lo vamos a partir. Les quiero enseñar una cosita a las mamás, me voy a salir un poquito del tema. Cuando nosotras trabajamos y nos sobran estas punticas de los globos, estas, yo molesto mucho por la seguridad de los niños. Las tijeras siempre son un peligro para los niños. Cuando les sobren estas punticas, son perfectas para ustedes cerrar sus tijeras. Quedan perfectas. Y los niños no las pueden abrir. Abrir. Y no van a tener problema de que vayan a cortarse. Entonces, guárdenlas siempre y pues cuiden mucho a sus enanos. Me encanta una recomendación de seguridad que tuvimos el día de hoy, muy, muy chévere. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer técnica de la manzana. ¿De acuerdo? Aquí. Entonces. Esta me quedó muy inflada, yo creo. Y la idea es que salga al otro lado. Así. Tú puedes, ya. Yo creo que hago una cara horrible, pero... No haces cara horrible, haces cara de susto. Aquí creo que ya. Vas a tomar. ¿Este? Sí. Ya hago cantidad de nudo para que no se me vaya a zapar. Y aquí vamos a amarrar duro, 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 para que no se nos vaya a dañar. Y este nos va a servir como conector para la parte de abajo. Esta es la cabecita de nuestra abejita. Vamos a tomar un globo mil figuras negro. Le vamos a quitar la cabecita. Mil figuras. Negros. Mil figuras negros. Le vamos a quitar la cabecita y el cabo. Así. Vamos a hacerle un nudito en la mitad. Y simplemente lo que vamos a hacer es aquí adentro del pliegue. Lo vamos a poner y esto nos va a dar otro conector. Unas antenitas. Ok. Bueno, yo me demoro un poquito más, pero lo logro. A ver. Tú puedes, Jazz, tú puedes. Ay, profe. Mira, ya haces manzanas. Aquí. Ya hiciste una flor, ¿sí? Y hoy le vas a poner, vas a terminar esa abeja tú sola. Perfecto. Resulta que hemos sufrido mucho siempre con la parte de los ojitos por los marcadores, por los esperos, porque no resbalan. Existen estos que se llaman marcadores para póster. Son súper fáciles de encontrar y además trabajan muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle los ojos a nuestra abejita. Igualmente, si ustedes quieren, pues lo pueden realizar con marcador, en foamy, comprar stickers. Ya va de acuerdo a la creatividad que tengan cada uno de ustedes en sus hogares para que realicen las caritas de las figuras que se hacen en glow, ¿no, profe? Lo pueden trabajar con pegatinas, con lo que ustedes quieran. Aquí le hicimos una carita tierna. Vamos a ver qué carita le hace Yasmín. Vamos a ver, a ver, a ver para mi carita. Vamos a ver cómo nos va, profe. Aquí igual, esto. Ustedes se dan cuenta que es mucho más sencillo trabajar con este marcador que con los que trabajábamos antes. Qué concentración, Yasmín, me tienes, pero aterradísima. Yo creo que son los únicos momentos en los que me pueden tener callada cuando estoy realizando algún tipo de manualidad. Aquí estamos. A ver. Ahí se hace una lengüita. Todo va de acuerdo a la creatividad, ¿no? Muestranos tu obra de arte. A ver. Voy con mi obra de arte. A ver. ¡Oh, qué linda! Bueno, ahí queda, se puede arreglar. Entonces, es muy fácil trabajar con estos marcadores porque podemos hacer cosas bien interesantes. Entonces, aquí, bueno, ya tenemos las dos caritas de nuestras abejas. Lo que van a hacer nuestras abejas. Pues teniendo ya listas nuestras caritas, los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen a una corta pausa. Y ya regresamos con la parte final del proyecto que estamos realizando para el día de hoy aquí en Arte en Casa. Regresamos a esta segunda parte de Arte en Casa y para las personas que apenas se comienzan a conectar con nosotros, les recordamos que estamos realizando una abeja en globoflexia. Listo. Vamos a continuar con la parte del cuerpo. Entonces, el tuyo. El mío. Ok. Y vamos a inflar nuestro globo a 12 o 13 bombazos. Y nos queda así de grande. Vamos a hacer con esto lo mismo, técnica de la manzana. Ok. Saqué este va hacia abajo, el nudo. El nudito. Ay, 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 me quedó el dedo allá. Acá está el tuyo. Siempre esto es un poquito más complicado porque es más grande, pero pues igual, también se puede hacer. No hay nada que no podamos solucionar. Exactamente. Bueno. Aquí amarramos muy bien y hacemos nuestro nudo. La reventí otra vez. Ya te doy otra. Profe, me va a quedar difícil esta base. Es que yo le meto el dedo. Ay, Dios. Tú puedes. Yo creo que no. Esta vez yo creo que nos colaboró. No, ya. Tú puedes. Quiero ese primer proyecto de jazz totalmente terminado. Bueno, lo que pasa también es que, por lo que yo uso las uñas larguitas, mira, acaba cogiendo forma nuestra veja. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuevamente nuestro marcador y con la parte gruesita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cualquier globito y vamos a probar. Porque esto hay que hacerle presión. Listo. Con la parte gruesita vamos a tomar desde acá y vamos a ir dándole la vuelta. Para hacer las rayitas de la... De la veja. Listo. A este sí, nosotros de pronto queremos, profe, le podemos colocar cinta negra o... Sí, lo pueden trabajar como quieran. No hay ningún problema. Cinta negra de tela, ¿no? Sí. Ustedes pueden ir decorando ustedes sus proyectos. Aquí pueden utilizar la cinta negra de tela, profe, y sería como con un poquito de cauchola. Sí. Para sujetarla al... En la parte de abajo. Y vamos a ir trabajando. Aquí se nos corrió, ya lo arreglamos. En esta parte antes de que seque, simplemente... Se limpia. Se limpia. Y ya. Vamos a hacer nuestra última rayita. Esta base que estamos realizando el día de hoy, profe, de pronto nos sirve para hacer otro... Por ejemplo, una mariposa. Sí. Podemos hacer mariposas, abejitas. La idea es que esto sea para los... Es un proyecto muy fácil y es muy divertido para hacerlo con los niños. Entonces no importa, lo podemos trabajar de cualquier manera. Y vamos a unir la cabecita con el cuerpo. Y vamos a esconder todas estas partes. Entonces, aquí vamos haciendo esto. Bueno, vamos a inflar un globo mil figuras. Lo inflamos todo. Ah, este. ¿Sin dejar espacio? Y lo desinflamos. Ya saben qué vamos a hacer. Ya más o menos. Ya más o menos voy teniendo idea. Entonces, vamos a tomar nuestro palito y vamos a... Cuidado con eso que acabamos de ver. Porque si el globo está partido, él no va a crecer. Ahí lo puedes soltar. Y listo. Hicimos uno. Lo vamos a amarrar. Y vamos a hacer el otro. Hay que tener en cuenta también de cómo lo... Así, profe. Así. Ahí está bien. Y lo inflas de allá para acá. A ver cómo me va con la inflada. Ustedes van a ser testigos televidentes. De mi primer proyecto casi sola terminado, ¿no? Casi sola. Casi solita, sí. Casi solita. Una que otra ayudita. Listo. Saca el palo. Así. Y a marcar. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tallo de la flor que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar por la mitad, hacemos una dona y lo vamos a... A girar. Feliz año. Ya, ya lo tienes casi... Ya lo tengo casi dominado. Tomamos nuestra flor. Por dentro de la flor corremos el aire. Y sencillamente lo que vamos a hacer es acomodar nuestro centro. Así. Vamos a hacer la flor de nuestra abejita. No, profe no pude con el nudo. Listo. Entonces, vamos a ponerle centro a esta. Y vamos a terminar. Estos flor realmente son muy fáciles de hacer, ¿no? Es más de atención. De práctica. Y de práctica. Aquí ya hicimos nuestras dos. Vamos a hacer las alas. Aquí recuerden que... Pazos de los que estamos realizando acá también nos sirven para que ustedes en casa puedan realizar una mariposa. Sí, claro que sí. Acá vamos a amarrar. En la mitad. Miramos. Súper fácil. Y vamos a tomar nuestra abeja con esta parte. Me sostienes, por favor. Con esta parte. Por la mitad. Y... Amar. Y vengo. Y le doy forma a las alas de mi abejita. Voy acomodando que me quede acorde a lo que estoy haciendo. Vamos a tomar nuestra base. Se nos perdió la mil figuras de tu base. Vamos a tomar nuestra base. Vamos a tomar un globo que se nos haya dañado. De pronto una mano amiga que nos regale una mil figuras de cualquier color. Ok. Y esta vamos a... Meterla bien acá al fondo, al fondo, al fondo, que no se nos vaya a salir. Y acá vamos a dejarlo a un ladito. Vamos a tomar. Acá. O sea, primero vamos a sujetar el tallo. El tallo. El tallo. Y luego entonces... Y vamos a tomar una bombita entorchadita. Estas son bien lindas. No sé si se consiguen fácil en el mercado, pero... Nos la vamos a inflar toda. Se ven súper bonitas. Y le dan un detalle bien particular al proyecto. Sí, se ven muy bonitas. Y en medio de estas dos voy a fijar mi abeja. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos. La mil figuras lo más adentro que se pueda para que ella fije. Y esta la vamos a fijar... Acá. Va a quedar como si nuestra bebita estuviera sentada en... En la mitad de la flor... Y de nuestra bombita. Aquí. Ya lo que vamos a hacer es... Acomodar la base... Y empezar a darle forma... A la flor, a ponerla más arriba, más abajo, como sea. Como queramos. Y la abejita va a quedar ahí puestecita. Aquí se nos salieron las alitas. Se las vamos a volver a fijar... De la misma forma. ¿Cómo vas con tus alas? Aquí voy... Creo que bien, profe. Listo. Listo. Y listo. Aquí nos queda nuestra abejita. Yo creo que toca comarlas un poquito... Porque yo no soy tan buena para que yo dé la calentada de la... Aquí, porque... Bueno, error. Cometimos un error. Ah, la punta debió haber quedado en la unión. La unión siempre tenemos que hacer que no se vea. Entonces, al centro, acá. Y las alitas en este momento sí nos quedan. Pero el procedimiento estaba bien hecho. El procedimiento estaba bien. Lo que tenemos que hacer es que siempre las uniones deben quedar ocultas. Siempre. Las uniones quedan siempre ocultas. Acá. Y acá amarramos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para que no les pase lo que me acabo de pasar, ¿no? Sí. Entonces, ocultar las uniones. Acá. Con una mil figuras. Tenemos por ahí alguna... Esta está rota. Aquí está. Bueno, profe. Igualmente, pues, tratamos de terminar mi proyecto, pero les prometo que en la página les voy a poner foto de mi abeja terminada. Ese fue el proyecto que realizamos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Profe Karina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y realmente aprendimos muchísimo y ya sé muchas cositas. Por favor, con muchísimo gusto y ojalá les guste. Mándenme foticos. A ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y nos vemos en un próximo Arte en Casa. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!